Hola a todos, soy Miguel Rivera. Estoy aquí para invitaros a un proyecto diferente y muy personal. La grabación de mi primer disco de guitarra construida. Me he dedicado a la música durante toda mi vida. Me he formado, he estudiado y he estado trabajando duro para conseguir un sonido propio y muy personal. Hasta ahora he estado trabajando solo, grabando por mi cuenta en casa, pero gracias a los fantásticos comentarios que he recibido en YouTube y en Facebook de gente que ha visto mis vídeos, pues la verdad es que me ha animado muchísimo y creo que es el momento adecuado para coger todo ese trabajo y recopilarlo en un álbum. Tú puedes hacer que esto sea posible, colaborando al comprar el disco por adelantado o mediante otras recompensas como por ejemplo charlar juntos por Skype o dando una clase de guitarra o incluso aparecer en alguno de mis próximos vídeos de YouTube, podremos obtener los fondos necesarios para grabar el disco y devolvértelo para que lo disfrutes. Si gracias a vuestra colaboración conseguimos más fondos, nos utilizaremos para grabar nuevos videoclips y sobre todo para poder compartir la música con vosotros en directo tocando en todas partes que podamos. Eso es realmente lo que más ilusión me hace. Os quiero agradecer de antemano cualquier tipo de colaboración y esfuerzo que hagáis para difundir este proyecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. ¡Gracias!